Cuando hay armas todos son iguales Desencaje incrementa el coraje Cuando hay miedo valor en la sangre Armaduras, carros de combate Mis discípulos, mis estudiantes No se miden, provocan desastre Mi estudiante, ahora soy el maestro Atacar es el plan que sostengo Mis discípulos, mis guerrilleros Precisión y la muerte de lleno Equilibrio en zonas de combate Hay impulsos sobre militares Monten bien las máquinas de fuego Y refuercen todo el armamento Desconozco la muerte y el miedo Brinco sólido, nunca me arriendo Cumplo y hago presente la orden Donde llego provoco desorden Respondemos por eso hay respeto Solo miran la chispa de miedo Al chamuco traigo en pecherado Asegura semente al refuego Prepotente con mente de nazi O estudiante de un sabio maestro Tengo intacto todos los contrarios Capturar es mejor que matarlos Cuando venzo salgo reforzado Es la marca que el jefe me ha dado Soy un perro para torturarles Y de sangre en mi cara he manchado Sin las armas no pierden el filo Los discípulos son efectivos Con esfuerzo, destrés y talento Los contrarios se mueven del centro Se me marca nomás la pechera Hoy la escuadra es parte de mi cuerpo